Confíen en todo lo que siempre ejerce su amor La verdad es que miente más Respire donde que se vaya lejos la sierra Y tenga gracias por besar Confíen en los ojos sus cabezas además Que una puta facultad Y cojan fuerzas para que sus saltos duren más Más nos valen o bajan Y déjense de miedos y castigo Que la vida respira por el ser Que nos venga a ser todo lo divino Que todo ya nos lo dice la piel Y solo son palabras lo que di Ahora ustedes ya saben que Detengan siempre aquello que está vivo Dármelo Y vuelen de una vez Y vuelen de una vez Y vuelen de una vez Bueno familia Nos vamos ya a acercar Sigo tus manos Estaba aquí Muchísimas gracias A la dictadura de la Andrea Y la hola A todos los Toda la mente Que nos ayuda a todo A la que nos hayan empezado A todos los Sobre toda la hermosa Un milión manuel A todos los Más nos han acompañado A la dictadura de la Fíca De la Corte A mi adentro, mi hermano, mi hermano de Sanchez, José de Maricard, que ha hecho muchísima ilusión. A mi adentro, mi hermano de Sanchez, José de Maricard, que ha hecho muchísima ilusión. A mi adentro, mi hermano de Sanchez, José de Maricard, que ha hecho muchísima ilusión. A mi adentro, mi hermano de Sanchez, José de Maricard, que ha hecho muchísima ilusión. A mi adentro, mi hermano de Sanchez, José de Maricard, que ha hecho muchísima ilusión. Gracias. Gracias.